Está por estas horas, justo ingresando aquí al establecimiento. Bueno, Yanisoto, buen día. Buen día, un gusto saludarlos, hermosa mañana. Precandidato, diputado nacional, lista 8. Bueno, ¿cómo se ha preparado para votar en este día tan particular, además, en el contexto? En el contexto, muy bien. Primero, haber descansado muy bien, creo que es una gran cosa. Esto muestra que la organización de nuestro espacio, en la organización de todas las mesas de Mendoza, están bien cubiertas, esto da una gran tranquilidad. Y bueno, un día tan hermoso como hoy, como siempre digo, un nuevo cielo, aprovecharlo en un día eleccionario y esperemos que se realice todo como pinta, todo en paz, todo en democracia. Y bueno, así que ahora iremos luego a ver cómo andan algunas de las mesas. Hasta el momento, ¿cómo ha sido la experiencia de su salto de la dirigencia, del cooperativismo a la política? Muy bueno, muy bueno. Realmente molesta un poco el tema de la exposición pública. Si bien yo venía con Inagro con algún ejercicio, pero bueno, la exposición pública, la exposición familiar, ¿viste esto? Pero en lo que respecta a la experiencia del armado del equipo, de caminar Mendoza, de conocer las situaciones, los problemas que tenemos, las soluciones, esto me ha dado mucha esperanza por el equipo y porque hay realmente propuestas para solucionar grandes problemas que tiene Mendoza. Se dice que hay apatía en el elector. ¿Usted lo notó? Totalmente. En todas las caminatas, mirá, costaba mucho. Me decía, no, no, la política no. Pero después uno explicando con paciencia, que creo que esta es la labor de la política, tener paciencia, escuchar, tener aplomo, comprender al vecino, comprender al ciudadano, que venimos muchos años de mucha frustración. Y luego, bueno, en función de los comentarios, sacar las propuestas y conversar. Porque cada distrito, cada departamento tiene sus realidades, ¿no? Hay, ya hace varias elecciones que en Mendoza se viene planteando una tercera fuerza. En su momento fue el FID, luego fue también Ramón con sus colaboradores. Ustedes, en principio, ¿qué creen que debe, rol debe desempeñar la tercera fuerza? ¿Y qué no puede suceder con una tercera fuerza luego de ser elegido? Muy buena pregunta. O sea, nosotros aspiramos a ser una fuerza del centro. No sé qué número, pero a ser una fuerza del centro, esto significa que no compartimos los criterios de las dos fuerzas mayoritarias. Y fuerza del centro significa que también tiene una proyección de futuro en las propuestas. La política tiene que tener una instancia con una mirada de estadista, con una mirada de futuro para poder solucionar los problemas estructurales de la Argentina y algunos coyunturales que merecen ya. En ese sentido, nuestro espacio mira más allá de una situación electoral, que es muy importante, ya que estamos, y la damos con toda convicción, pero también con toda convicción, una propuesta hacia el futuro para una Mendoza que se desarrolle con esperanza para los jóvenes. Carlos, aquí ha caminado las calles mucho últimamente. Cuéntanos un poquito cuáles son los problemas de la gente. ¿Qué ha hablado con usted? ¿Qué le ha dicho? Según la zona, pero prima, el tema del empleo, del trabajo, la producción, el tema de las pymes. Ha aumentado mucho el tema de seguridad últimamente en muchos distritos. El tema educativo también, hay muchas situaciones que nos plantean y bueno, esto en vez de bajonearnos nos motiva. Pero yo quería terminar con una pregunta que me hiciste. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Es justamente no bajar los brazos, tener la convicción, no hacer acuerdos electorales, sino hacer acuerdos programáticos. Esta es la ideal de nuestro espacio, porque no queremos defraudar en absoluto a todas las personas que ya están trabajando en este espacio que partimos de cero y hay muchísima gente que armamos una lista, tenemos más de 1.500 fiscales, es decir, que hay una fuerza muy, muy grande y no podemos defraudarlo a ellos, ni a nuestro votante, ni a los mendocinos. Bien, pregunta obligada, entonces, ¿cómo sigue el domingo después de la votación? Una pregunta para todos los precandidatos. Bueno, sigue caminando las escuelas, viendo cómo se dan algunas, apoyando a la familia, porque para la familia es un hecho muy significativo. No por el resultado, sino por todo esto. Y después, bueno, haremos alguna vueltita en bicicleta como para estirarnos. Y por supuesto a misa, que es domingo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bien, las palabras entonces del precandidato Carlos Yanisoto. Precandidato Carlos Yanisoto.